Buenas noches, durante el 2019 la producción de café de Colombia alcanzó los 14,8 millones de sacos, siendo la mayor cosecha en un poco más de 25 años para nuestro país en un 2019 de fuertes fluctuaciones en los precios. Arrancando el año la carga estuvo por debajo de 700 mil pesos, cerrando el año llegó al millón de pesos. Esta cosecha cafetera tuvo un valor de 7,2 billones de pesos. El dólar cayó, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3,278 pesos con 83 centavos. El petróleo de referencia Brent subió y se acerca a los 65 dólares por barril. Continúe con Noticias Caracol.